Red Nacional de Medios Alternativos Estamos en el televisor Hola, buenas tardes, buenas noches Gracias por estar, gracias por acompañarnos Mi nombre es Cristina Enrique Nuevamente con ustedes como todos los jueves Este programa se llama Viajala, la mirada de los pueblos originarios Que va de 20 a 22 horas aproximadamente Que se emite por Canal 4 de Aire, Antena Negra TV Por los barrios de Almagro, Caballito, Paternal y Demases Demases, barrios cercanos Bueno, ¿cómo estás Enrique? ¿Qué tal, cómo estás Cristina? Otra vez, bueno, buenas noches a la gente que nos está sintonizando por el canal Y otros que no, miran por internet Por www.antenanegra.tv.com.ar Bueno, hoy tenemos un programa con una invitada que es Elisa, ¿no? Elisa Sementucho, una invitada especial Y continuando con el mes de la Pachamama, agosto Un mes en donde reflexionamos sobre el significado de la Pachamama Todo un pensamiento filosófico, una comosvisión Cómo las comunidades originarias piensan, sienten, ven y comparten Todo lo que tenga que ver con el universo Lo que hoy llamamos ecología Los pueblos originarios lo vivían sin rótulo Sin rótulo ninguno Así que hoy tenemos como invitada a Elisa Sementucho Que es infectóloga, médica Ella es una gran luchadora Está en contra de los agrotóxicos Así que vamos a escucharla, a aprender un montón de ella Bueno, sí, y después seguramente vamos a estar viendo imágenes Sobre algunas ceremonias de la Pachamama Que se hicieron, creo, en San Miguel Estuvo Nati Después pasando informaciones con otras actividades de la Pachamama Que se van a hacer También sé que, digamos, estuvo Anomar con mujeres originarias ayer A las 6 de la tarde haciendo la Pachamama Y mañana se va a pasar un documental ahí en Plaza de los Congresos Con toda esta semana que estuvieron activando en esa plaza Después, seguramente conversando un poquito también Sobre la Comunidad de la Primavera Y algunos proyectos que hay sobre el tema de la Comunidad de la Primavera Pensando también un poquito sobre lo que es el mes de agosto Básicamente para los pueblos originarios Y también entender, como dice Mario Los originarios no son los rubios No, son los morochos únicamente Sino también pueden ser rubios Sino sentirse parte de un todo De una unidad, de una pacha De un cosmo, de un equilibrio cósmico Que en cualquier lugar de la Tierra donde estés Es indispensable para ese equilibrio cósmico Y podemos respetar la Pachamama en cualquier lugar de la Tierra Porque somos eso, parte de un equilibrio cósmico Así que tal vez lo conversamos un poquito más adelante Sí, ya que estuviste hablando de las actividades Podemos ir comentando las actividades del sábado Por ejemplo, en Puente de la Noria Va a haber una actividad ¿Querés contarla un poquito? Vos vas a participar Claro, en Puente de la Noria está lo que sería El encuentro de la resistencia indígena, barrial y campesina Que viene trabajando más o menos hace 6 años Y se hicieron el 11 de octubre El último día de libertad Se hace las Pachamama el segundo sábado de agosto No se mueve ni por lluvia ni nada Es el segundo sábado de agosto Todos los años se hace ahí en Puente de la Noria Alrededor de las 14 horas más o menos La gente empieza a llegar un poco antes Pero a las 14 se larga con las cosas A pesar que se renovó la plazoleta de Puente de la Noria Ahora tienen cámaras y todas esas cosas El año pasado cuando estábamos haciendo la ceremonia Nos vino la policía a decir Porque estábamos haciendo humo Porque tienen cámaras en la plaza Y le explicamos que era nuestra reciprocidad con la pacha Y por suerte no hubo ningún inconveniente Seguimos haciéndolo Y este sábado vamos a esperar a la gente Que tenga ganas de sumarse Acercarse ahí en Puente de la Noria Compartir algo Si tienen ganas de llevar algo Para compartir con la pacha Y si no simplemente Participar de una ceremonia Donde nos armonizamos Y entendemos que significa la reciprocidad Entre tierra, jalpa digamos Y pacha, inti, aire, agua Digamos lo que son todos los dadores de vida Eso hacemos todos los meses de agosto Ahí en Puente de la Noria Eso es por un lado Y después a la nochecita En el Centro Cultural Indiguasi En San Miguel En San Miguel, tal cual ¿Qué es? ¿Triumbilato es? No Tribulato Tribulato al 4887 Esto es la biblioteca Indiguasi Se va a estrenar una película Un documental Creo que es lo mismo que vimos acá Con los chicos Claro, acá vinieron unos documentalistas Ellos están trabajando mucho Con lo que tiene que ver con Punta Querandí Y bueno, hicieron un trabajo muy interesante Acá vinieron, los trajeron Pero es todo el material crudo Ahora ya lo editaron Claro, y ahí estarán estrenándolo Así que la gente que se quiera acercar Es Tribulato 4.800 Hay un teléfono también Sí 4.897 Esquina Salguero Centro Cultural Indiguasi El teléfono es 4455-2172 Para la gente que quiera tener más información Repetimos Igual que dice Mario Puca Dice las señales de humo son 4455-2172 Así es Bueno, ahora vamos a ir a una pausa Y después vamos a compartir con Elisa Mucho material que trajo De la red de médicos De pueblos fumigados Que están trabajando hoy Fundamentalmente en Córdoba Pero ahora también se están Esparciendo por toda la Argentina Ojalá que se pueda En otras regiones Así que vamos a ver material de ellos también Bueno, vamos a una pausita chino Y volvemos ahora con la invitada Arriba la luna Toma una nube de esquina linda Con su rugor eterno Mancha y mancha sus orillas Abajo hombres y mujeres Soñando celebran la existencia No suspirando para que la esperanza Y la luna vuelvan Ay, 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 ay Me voy a volar Y usted aquí Esclavo de andar Viva Kappa ¡A una nube! ¡A un cardano le dugo! ¡A una nube! ¡A un cardano le dugo! ¡Vamos! 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 www.rnma.org.ar ¡Vamos! 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 Soy... Hola, yo soy Leandro. Bueno, yo soy Enrique Omanivas. Soy Leandro. Soy Mila Guay Matuso. Soy del continente de Aguayala. Se dan viendo... ...Vialala. Se dan viendo Aguayala. Se dan viendo Aguayala. Aguayala, soy. Seguir viendo Aguayala. Seguir mirando Aguayala. Traten de seguir conectados a él. La información es poder Red Nacional de Medios Alternativos 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 Red N presumptive teas Red Nacional de Medios Alternativos ¡Suscríbete al canal! 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 que él observaba en Córdoba capital, en los alrededores de Córdoba y en todos los pueblos que hay en todos lados de la ruta para llegar a la ciudad de Córdoba. Y trajo un trabajo muy interesante del pueblo de Ituzangó, donde las mamás llegaban al hospital con sus niños que tenían alteraciones en la piel, tenían leucemias, tenían otro tipo de enfermedades oncológicas y se internaban en el hospital de niños donde el doctor Medardo es jefe del servicio de pediatría. Esos chicos, de acuerdo a la observación de Medardo, que aparte de haber recibido una educación técnica, también empezó a interrogar sobre su historia medioambiental, venían de barrios de los alrededores de Córdoba, que estaban lindantes con la zona de campo, que estaba siendo fumigada. Fumigada con agroquímicos, o mejor llamado agrotóxicos, glifosato, endosulfán, que están prohibidos en Europa. La gente que trabaja en la tierra en Europa no usa esos agroquímicos. Y la salud demostró que no se podían usar. ¿Por qué nosotros en Argentina, siendo médicos y estando trabajando en salud, no estamos haciendo lo mismo? Por eso esta charla. En realidad hay pequeños grupos que estamos viendo este modelo de producción que está trayendo muchos problemas. Entonces desde la salud estamos diciendo, esto no puede ser, esto está trayendo problemas. Entonces nos estamos, digamos, abriendo desde la técnica, como médicos, que nos formamos en una facultad cientificista, estamos teniendo una mirada un poco más amplia. Una mirada hacia el universo, una mirada hacia la naturaleza. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué los chicos estos están enfermos? No sé si quieren... Lo que estábamos haciendo es viendo algunas imágenes. Esto era de la actividad del Garrahan. Es la actividad del Garrahan. ¿Esto qué día fue, Elisa? Esto fue el día, este martes, que fue creo que día 9 de agosto, en horas de mediodía. Se hizo una difusión. Nosotros pensábamos que, bueno, mucha gente no pudo venir de los médicos porque es horario de hospital. Nos avisaron. Pero nos encontramos con esta... con los que la laula se llenó. ¿Qué te iba a decir? Otra cosa. Y, digamos, ¿cuál fue, digamos, los puntos debatidos en esa? Digamos, el hermano, sé que vino... Bueno, el hermano, tu compañero vino de Córdoba. Planteó todas estas cosas. Y ahora, ¿cómo se sigue? Bueno, ¿cómo se sigue? Nosotros tuvimos un buen recibimiento por parte de la dirección del hospital. Que quiero agradecer a la doctora Josefina Rodríguez, al director ejecutivo, que nos recibió, recibió al doctor Medardo, y estuvieron participando en la charla. Y, bueno, dieron una apertura para poder trabajar juntos, ya que el doctor Medardo comentó que muchos de los niños de Córdoba estaban internados en el hospital. Y se iban a comprometer a ver qué estaba pasando. Es más, ya habían hecho un proyecto para que dentro de las historias clínicas se tuviera una hoja donde se pusiera énfasis en el interrogatorio del tema medioambiental. ¿De dónde vino este chico que ya está haciendo diálisis? Porque el niño entraba con un cuadro agudo, una insuficiencia, por ejemplo, de riñón y de hígado. Esos chicos, ¿por qué tenían esa insuficiencia? Por el agroquímico o el agrotóxico. Entonces, cuando entra al hospital, ¿entra dónde? La sala de diálisis porque tiene valores de laboratorio muy altos, está muy mal. Entonces, hay que implementar un sistema para poder limpiar la sangre del agroquímico que entró por la boca, por el ojo, por las mucosas en general. Entonces, entra, produce una alteración dentro del cuerpo del niño y entra en insuficiencia renal. ¿Cómo se repara? Con la diálisis. Se saca el tóxico. Puede curarse y a veces sí, si llega a tiempo haciéndole la diálisis, se limpia la sangre. El chico que es joven puede promover, fabricar sus eritrocitos otra vez. Y bueno, sale del cuadro. A veces no. Entra en un cuadro de insuficiencia renal más una insuficiencia hepática por el mismo agrotóxico. Y a veces no sale y muere en esa insuficiencia. ¿Por qué? Porque se usó un agroquímico cerca de su casa. El avión tira el agroquímico sobre el campo sembrado con semillas. Y bueno, esa fumigación cae, la lleva el viento, que no podemos decir esto queda acá. Eso se mueve porque está en el aire. Y por el aire llega a la comunidad que puede estar a 100, 200, 500 metros. Depende de cómo esté soplando el viento. Y el chico que está jugando en la calle con sus cosas, como juegan todos los chicos que necesitan jugar, toca, toca la tierra, toca el agua, toca los juguetes, donde está el agroquímico encima. Entonces, bueno, se lo lleva a la boca, eso entra y produce todo un trastorno dentro del funcionamiento del cuerpo. Claro. Y también el hecho de que pasa lo mismo que cuando se habla de las minas a cielo abierto y el agua que se usa, digamos, después, y lo que no se usa y cuando queda el desecho, va hacia la tierra. Y las capas que están por bajo de la tierra, las napas, están contaminadas. El agua. En Jujuy pasa eso. Y después resulta que los animales a muchos kilómetros toman el agua y se mueren. Se mueren por el seanur y un montón de cosas. Lo mismo pasa con esto de la fumigación. Digamos, el agua, el viento, lo que hace es desparramar todas estas cosas, ¿no es cierto? Y queda después en la tierra esto. Al margen de entender, digamos, también, de que vos estabas comentando esto, de que son semillas especiales que tienen mayor capacidad de crecimiento, mayor producción y que se usan el isofato y estas cosas. Pero a la semilla esta no le afecta. Sí afecta todo lo que tenga que ver la otra vegetación, los animales, los insectos, todo desaparece. Pero esta semilla es la única que está preparada para eso. Bueno, digamos, para que se entienda también cómo es el tema de esta semilla transgénica, ¿no? ¿Es así? Sí, es así. Enrique, la semilla en realidad no se afecta. La semilla necesita de esto. Necesita del fertilizante, necesita de la herbicida. Crece esa semilla. Alrededor no crece más nada. Se mueren los pájaros, se mueren los insectos, se mueren la vizcacha, se mueren... Todo lo que pueda haber de biodiversidad, todo se muere. Porque todo se contamina como se contamina el ser humano. O sea, no solamente ataca al ser humano, ataca todo lo que sea ser vivo. Y además se desparrama en la tierra y, como dijiste vos, se desparrama en las cuentas de agua. Y contamina el agua que, a su vez, lleva todos esos tóxicos. Y si está tomando una comunidad de esa agua que creía que era potable, no es potable. Es un agua que también está trayendo una enfermedad. En esto, Elisa, creo que en algún momento lo habíamos comentado. Bueno, en Europa, por mucho menos, se cerraron las fronteras. Porque un mes atrás fue, ¿no? Por el tema de las verduras que no sabían si estaban contaminadas. Los tetinos. Bueno, se cerraron todas las fronteras. Digo, acá te la venden y no es una cuestión de... Digo, para que se entienda que allá en Europa todas estas cosas quedaron fuera de circulación. Y en Estados Unidos también quedaron fuera de circulación. Mirá, en Estados Unidos no. Estados Unidos es uno de los países que sigue también con este modelo. Argentina, Estados Unidos y la India. La India, por ejemplo, fabrica glifosato. Es la que nos vende glifosato. Y ahora tengo la triste noticia que en Río Grande, en Tierra del Fuego, una de las provincias argentinas, se va a poner la fábrica de glifosato. ¿Y por qué eligieron Tierra del Fuego? Porque Tierra del Fuego, yo creo que es un tema estratégico. En Tierra del Fuego vive gente que no está en contacto con este tema, de la semilla, porque en realidad no hay campesinado, ni viven de la tierra. Viven del turismo, no es tan fuerte el tema este. Y viven de la contaminación, porque ahí en Tierra del Fuego están la mayor cantidad de grandes empresas, fábricas, están trabajando ahí, digamos, y están contaminando todo lo que es el agua y todas estas cosas, ¿no? Claro, está lejos, no hay los medios de comunicación, digamos, que son hegemónicos, no dicen nada, pero resulta que ahí es un centro de producción de veneno, que después viene para el continente. Y, bueno, está contaminando todos los campos alrededor de la ciudad de Buenos Aires. Pero a la ciudad de Buenos Aires también le toca, porque hemos visto a través de compañeros que registran, porque están, digamos, tienen una mirada un poco más allá del espacio donde está, y mira un poco más alrededor, compañeros que viven en la zona norte, vieron gente que anda con la mochilita fumigando al lado de la vía del tren, donde antes trabajaba una persona que era ferroviaria y sacaba con la pirca, sacaba el pasto para limpiar la vía, para que no estruyera. Bueno, ahora andan con una mochilita detrás de la espalda y andan con un fumigador. Cuando eso se ve, hay que denunciarlo. Claro, y ¿sabes qué? En los parques están los vehículos, los camiones que están fumigando. Eso no lo sabía. Habían, hay camiones que tienen un motor y que van tirando el humo y las cosas ahí, que fumigan en la agronomía, nosotros lo vemos cuando estamos por ahí, fumigando, digamos. La verdad que esto con el tema de los mosquitos estaban todos los parques acá en la Ciudad de Buenos Aires. Todos los parques estaban fumigados. Sí, con el... bueno, acá se nos acaba de unir, Pari, ¿cómo estás, Pari? ¿Qué tal? Sí. Bueno, no, con esto de la contaminación y lo que pasa en la ciudad, yo vivo, bueno, en el Gran Buenos Aires y a la noche se ve en las chimeneas de las fábricas tirar humo y de un color y de un olor que durante el día no sucede. No sucede en la noche. Y a veces pasa lo mismo cuando voy pasando por el puente o por el rededor. Así que, bueno, sí, acá no tenemos campo, bueno, sufrimos de contaminación también. Y me estaba acordando de, bueno, ahora esto que pasó en Ingeniero Ledesma, del pueblo de Libertador. Ledesma, sí. Bueno, dicen que la caña de azúcar tiene uno de los materiales de desecho, contamina, es contaminante. Y qué hacen, lo llevan a un cerro, sí, el bagazo, lo dejan amontonándose a cielo abierto en uno de los cerros donde nadie lo ve, pero eso, como vos decís, a través del viento va llegando. Y hay un montón de personas en el pueblo que sufren de esa enfermedad y también, o casualidad, en los hospitales no está detectado ningún caso de estos a nivel oficial. Y sin embargo, hay un montón de casos. ¿Hasta dónde llegan los intereses económicos? Porque todo en definitiva pasa por un interés económico. Sí, yo lo... Hola, buenas noches. Yo lo que quería agregar, que hablaba con Elisa hace un ratito, lo fundamental es también sacar el origen de esos químicos. ¿Para qué lo usaban? ¿Cuál fue el propósito inicial? Ella me hacía saber, era en la guerra de Vietnam se crea ese veneno. Se usaba contra los vietnamitas, porque digamos que el imperio utiliza, inventa, arma, lo que se llama guerra química, guerra bacteriológica, es algo así muy surrealista de ciencia ficción, pero es una realidad. Entonces, empieza a probar, ¿qué pasa? Tiro esto, ¿cuántos se mueren? Y bueno, después ve que se mueren, por suerte no ganaron la guerra de Vietnam, porque los vietnamitas fueron más inteligentes, ¿y qué hicieron? Empezaron a acabar, hicieron ciudades debajo de la tierra, y resistieron su forma de vida, su cultura, su costumbre, debajo de la tierra, estuvieron años debajo de la tierra. Y eso ellos no pudieron llegar con los venenos. Cuando se tuvieron que retirar de Vietnam, bueno, volvieron a salir los vietnamitas, la tierra no era la misma, porque le habían tirado napal, endosulfán, todos esos químicos, pero ellos trataron de, bueno, reconstruir, reparar lo que la naturaleza, digamos, es sabia, y cuando el hombre la cuida, le tiene el cariño, la respeta, la tierra vuelve otra vez, pero tenemos que mantener eso. Y hoy, si uno se pone a pensar, la gente que vive al lado de la vía de retiro, a las vías cercas, acá en Once, no ve que hay alguien que está fumigando y haciendo la fumigación de una guerra, en realidad. Pero la guerra a veces es incubierta, y vos decís, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por una cuestión de mano de obra? Ellos ponen ese linfosato para no contratar a alguien, porque crece el pasto. Pero hoy, si vos, cuando te ponés a pensar, cuando te entra una enfermedad, leucemia, dentro de una familia, vos no te organizás a averiguar cuánta gente entró en desgracia alrededor tuyo. Lamentablemente, caés arrodillado y tratás de defender lo poco que te queda, rodeado del ser que se enfermó. Pero si vos te ponés a hacer un análisis, o alguien se pone a hacer un paneo de la enfermedad que existe dentro del radio, de todo lo que pudo haber sido esa contaminación, ahí es donde ya se toma la magnitud y decís, ¿qué pasó? ¿Por qué tanta gente está enferma en ese radio? Porque recién se puede fumigar, que vos decís, todavía, suponele que, podríamos decir, permitir que tiren esa fumigación, tiene que haber una casa o una vivienda a 400 cuadras a la redonda. Y eso no pasa. Nadie vive, y encima los que trabajan, viven con ese linfosato y vuelven a sus casas. Y ni hablar de la vieja, porque acá tiran en la vía el linfosato y vivís a 20 metros. Y además, ¿sabés qué? Cuando viajás en el tren y tenés la ventanilla abierta, lo aspirás. Y si estás embarazada, ese linfosato también pasa la vía placentaria y puede estar dañando al bebé. ¿Qué pasa con ese bebé? Tiene malformaciones. Hay estudios, por suerte, de médicos que están trabajando en pueblos fumigados, en misiones. El doctor De Mayo, que es neurocirujano, que está operando chicos con hidrocefalia. Hijos de mamás que están trabajando en las tabacaleras. Porque el tabaco, además de procesarlo y comercializarlo, las multinacionales, además de eso, cuando se cultiva, también lo están fumigando con glifosato. Encima tenemos eso, que sacan todo el rédito de la mano de obra de Argentina. De gente de pueblos que está tratando de vivir de la tierra, están usando a esa gente para matarla y encima comercializar el producto. Y la muerte de esa persona no interesa. Por eso es interesante lo que pasó acá con el Garrahan, porque se toma conciencia, primero, de qué pasa con ese chico. ¿Dónde vivió? Lo que vos decís, el radio ese de dónde viene ese chico. Empezará a tener importancia el radio de dónde viene. ¿Para qué? Para saber qué pudo haber producido el cáncer. No que tiene cáncer y el oncólogo diga, bueno, vamos a hacerle un plan de tratamiento. ¿Puede ser hereditario? Posiblemente también puede ser, pero no. En general no es hereditario. Hay cánceres que uno estudia en los libros que son hereditarios. No quiere decir que haya otros que no, porque no hay enfermedades sino enfermos. Pero viendo ahora que la magnitud del incremento de cáncer que hay en la población, no sólo de la ciudad, sino también de los pueblos de alrededor, del interior, del país, nosotros tenemos que empezar a pensar que en el medio ambiente está pasando algo. Y que ese algo lo está ocasionando este modelo de producción, de vida, de atrevimiento a alterar la naturaleza. A través de eso que ves bolas chimeneas, que tiran humo, a través de las industrias que están tirando los residuos sin tratamiento de fluente. Porque yo no digo, no, no hay que hacer industria. Sí, la industria tiene que estar, porque eso permite que un país sea soberano, que tenga la materia prima y que esa materia prima la transforme y la pueda tener para consumo interno. Que es lo que no tenemos nosotros. Nosotros estamos vendiendo la materia prima, así como se saca se vende. Y afuera se manufactura, se le da trabajo a la gente afuera y después la traen acá y vale 5 veces más. Sí, y no solo eso. Eso pasa desde que vino Colón. Llevar a... Es la colonización que continúa. Llevar a la conciencia de que los cultivos con semillas transgénicas, las plantas y los frutos o lo que uno va a comer, después no nos creamos que eso va a ser lo mismo que una semilla pura. Como decía ella que viene de orígenes milenario y no venía siendo transgénica. Y las propiedades que tiene de nutrientes no es la misma. De un choclo, con un choclo transgénico, de semilla transgénica a un choclo que es natural. Son otras las propiedades también. Bueno, ahora lo que estuvimos hablando es el tema de que no solamente pasa con la soja, pasa con el maíz. Y ahora están haciendo semilla transgénica de algodón para plantarlo, volverlo a plantar en el choco, en Formosa, donde se plantaba el algodón. Pero ¿qué algodón va a ser? También va a ser transgénico. ¿Y el trigo? Y el trigo todavía no. Pero bueno, tenemos el maíz que es muy importante porque es la base de la comida del pueblo de América Morena. Bueno, nosotros vemos que en la historia de los pueblos originarios no había desnutrición porque comían maíz, comían quinoa, que aparte ahora la quinoa también la quieren transgenizar en Chile, quieren comprar la patente. El gobierno este que tenemos en Chile del país hermano, del pueblo chileno, que es... Bon Baer, es ministro de Agricultura. ¿Qué te iba a decir? Cuando te escuchaba hablar, digamos, en el tema de las malformaciones, la gente a lo mejor no sabe, pero Argentina, en el límite con Paraguay, hay la mayor cantidad de malformaciones en el mundo. Hay chicos que tienen, vos decís, hablabas de hidrocefalia, pero hay chicos que tienen el cerebro al aire, los mostraban, malformaciones que no tienen la tapa del cerebro, digamos, y eso es a consecuencia de todo lo que sería la contaminación, ¿no es cierto? Sí, hay un trabajo muy importante sobre este tema que lo hace el doctor Carrasco, que creo que también tiene un programa acá en Antena Negra. Bueno, el doctor Carrasco es un científico que trabaja en la Universidad de Buenos Aires y trabaja, bueno, en laboratorio donde hizo toda esta prueba del lifosato, inyectando distintas dosis en ratones de una determinada edad. Bueno, esto es un trabajo que está bien hecho desde el punto de vista científico. Él lo debatió en el exterior, porque está tratando, va al exterior a debatir con Singenta, con Monsanto, con Bayer, que son los causantes de toda esta transgenia. Son corporaciones que además de fabricar medicamentos... Fabrican enfermedad antes. Fabrican enfermedad. O sea, fabrican enfermedad para qué? Para vender después los medicamentos, porque es el negocio que les sale redondo. Ellos se enferman y después la gente dice, yo no quiero que se muera mi familiar, mi amigo, mi hermano. No, yo quiero que... Sí, hace falta tal medicamento. Bueno, denle tal medicamento, pero resulta que el medicamento también, ¿quién lo fabrica? Lo fabrica Bayer, lo fabrica Singenta... Los mismos, son los mismos. Y el tema de entender, digamos, porque también los mismos problemas que tenemos en la Argentina lo tienen en Colombia, en Bolivia, en Paraguay, las mismas enfermedades con los mismos patrones, digamos, los encontrás en cualquier lugar de lo que es Latinoamérica, digamos, y también los mismos patrones de los pools económicos son los mismos, digamos, ¿no? En tema de la soja, del maíz y todas esas cosas, ¿no es cierto? Sí, lo tiene toda Latinoamérica y también lo tienen los países de Asia. Está Sri Lanka... Ahora, con el tema, vos decías, de la India, que justo el otro día se exacerbaba, digamos, como la India, el gran país del futuro, el progreso, justamente por esto, por las grandes empresas que se están asentando en la India con esto de la producción del austrangénico, ¿no? Sí. Ahora lo que estábamos hablando en el Congreso, que también lo mencionó el doctor Carrasco, Andrés, es el tema de que no solo hay pruebas de lo que llaman los científicos, porque dicen, ¿ustedes cómo saben que esto lo provocó el agrotóxico? Porque hay un trabajo, una forma de trabajo que tenemos que usar los médicos, que se llama medicina basada en la evidencia, ¿sí? Normalmente la medicina basada en la evidencia se hace a través de los animales de laboratorio, porque no lo usamos en humanos, pero resulta que en Sri Lanka la gente se suicidó con glifosato, ¿por qué? Porque ve que los campos están tan dañados, se mueren sus hijos de hambre, se mueren las poblaciones, entonces dice, yo no puedo hacer más nada, entonces toma lo mismo que le dieron para mentirle sobre que va a producir más su campo, toma ese veneno y se suicida. O sea que también hay pruebas en humanos, pero digamos en forma que uno no las diagramó, porque sería una locura que trabajemos con humanos. Claro, eso digamos que no es cético, tampoco es cético, bueno, fabricar las semillas transgénicas, pero fue un hecho accidental, lo de Sri Lanka, que sirve para mostrar que también en humanos el glifosato causa daño, pero lo que se vio es que esta gente que se mató, digamos que se tiene más alteraciones que los ratones, cuando se hizo la autopsia. Cuando vos hacías este comentario, yo elaboraba, digo, cómo competir los pequeños productores con estos tipos, porque primero, estos tienen a grandes escalas, grandes campos, no tienen empleados, no tienen absolutamente nada, después el pensar, digamos, que lo que vos decías es que se murió la familia y un montón de cosas, y pensar en estas cositas, que uno cree que uno tiene que tener producciones pequeñas para poder vivir, eso sería en una vida, esto en grandes escalas es imposible, porque son los mismos que te producen. Vos, un pequeño productor, yo me acuerdo, porque yo trabajaba en el campo, digamos, cosechamos una sola vez el maíz al año, cosechamos el poroto una vez por año, y era para nuestra producción, ellos plantan tres veces de soja, plantan dos veces de maíz, y lo venden, y te invaden el mercado con cosas que después vos no podés venderla. Digamos, no podíamos competir con ellos, digamos, porque te llega de acá la verdura más barata a Jujuy que la que está produciéndose allá. El maíz, el choclo es más barato el que llega de acá a Jujuy que el que se produce ahí en el mismo lugar. A pesar, digamos, con todo el traslado, lo que vos quieras, sigue siendo más económico. Entonces terminamos nosotros dejando de sembrar. Dejando de sembrar, y ellos terminan cooptando nuestros terrenos para poder sembrar lo que sería lo transgénico, para poder seguir enriqueciéndose. Y porque ellos tienen todo lo que sería, ellos pueden pagarlo, también hay que entender que hay que pagarlo, lo que vos decís, para fumigar, todas estas cosas, ¿no? Eso se compra también. Sí, claro. Entonces, tienen la semilla, tienen el veneno, y es gratis porque no tienen empleados. Acá, ¿sabés cómo se compró todo eso? Con la colaboración de la Facultad de Ingeniería de... perdón, ahora voy a meter un ingeniero. Agronomía. De agronomía. La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, nosotros cada vez que vamos a un debate en los pueblos fumigados, por ahí viene un solo ingeniero agrónomo. Y ese ingeniero agrónomo que viene, es raro que no defienda el modelo de producción. Están con el modelo de producción. Es más, ¿cuándo ingresa la semilla transgénica acá, en Buenos Aires, y después se desparrama? Con el gobierno de Felipe Solá. Felipe Solá vende el genoma de la semilla vegetal y el genoma animal, se lo vende a Monsanto. Se lo vende a Monsanto en una transacción que está todo en inglés. Está en internet eso, cuando él vende el genoma, en el año 96. Y ahí es donde empieza a utilizarse en nuestro país la semilla transgénica. A partir del año 96, con el gobierno de este, digamos, señor, que es agrónomo. Ahora, esto pasa, como vos decís, ¿cómo hacemos para competir? Yo creo que desde la salud, que es el tema que yo, digamos, puedo conocer, me falta muchísimo conocer. Es más, todos los días voy aprendiendo, porque estoy aprendiendo lo de medicina intercultural, la necesidad de ver de la medicina alternativa, de no ser tan agresivo con el cuerpo, porque a nosotros no nos pertenece el cuerpo del otro. Nosotros somos nosotros y el cuerpo del otro es el otro. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que generar otro tipo de medicina, otro tipo de salud. La salud no es la forma esta de tener a una persona en condiciones físicas y psicológicas, como nos decían a nosotros. La salud es otra cosa, es comer sano, y para comer sano tenemos que tener una buena semilla natural, es tomar agua, que venga una agua sana, potable, que no esté contaminada, es tener la tierra, es tener buen aire, es tener trabajo, es tener vivienda, es tener recreación, es tener muchas cosas. Está pidiendo la revolución. Y yo pido la revolución. Sí, yo creo que la salud, con el tema del pueblo fumigado, nosotros estamos pidiendo la salud. Y la revolución. Claro, por eso. Justo estábamos el otro día en... Si eso es revolución, bueno, queremos la revolución. Justamente, el tema de la Pachamama, ahora que estamos en el mes de la Pachamama, habla de lo que serían los conceptos del Tahuantinsuyo, y habla del uno, digamos, de la unidad, todo en complemento. Digamos, así como está, estamos perdidos. Tenemos que cambiar todo para poder tener un futuro. Pero tener un futuro yo, el animal, la planta y todo, y no lo podemos separar. No se puede separar. Porque no es una cuestión únicamente de la Pachamama. Es una cuestión de la Pachamama, pero es una cuestión política, es una cuestión social, es una cuestión de todo. En todos comprometidos para este cambio, indudablemente lo vamos a poder hacer. Vamos a terminar sacando lo que sería lo transgénico, pero para eso vamos a tener que sacar el capitalismo, para sacar el capitalismo tendremos que sacar un montón de cosas, y así poder construir una nueva sociedad, donde no tenga que ver con los explotados. Todo esto es una sola cosa. Cambiando esto, creo que vamos a poder construir, digamos, lo que hablamos siempre, ¿no? Para nosotros no es una revolución indígena, para otros hermanos será la revolución socialista, o la... Sí, tiene otro nombre. Seguro. Ahora te digo algo, ¿cómo va a cambiar? Por ejemplo, Europa no quiere comprar a Argentina. ¿Por qué? Porque dice que son todos transgénicos. Entonces nosotros ya no le vendemos a Europa. Lo vendemos a China. Lo vendemos a África, al continente africano, y se lo estamos vendiendo a los países de Asia. Uno son los de China. Después, Europa cerró todas las compuertas. Y ahora encima tiene todo el proceso este, de que se están dando cuenta del tema capitalismo. Ya los jóvenes salen a la calle, lo que ocurrió en Inglaterra, que arde en las ciudades. Uno dice, ¿está bien que pase esto? No, a mí la verdad, la violencia, que maten, que quemen. Todo eso me pone mal a cualquiera. Porque nosotros, digamos, que estamos tratando de tener un equilibrio. Y el equilibrio no tiene que venir con la violencia. Pero bueno, ahí llegó de esa manera. Porque deben estar tan, digamos, supongo yo, ¿no? Debían estar, no conozco Inglaterra, pero capaz que estaban tan comprimidos, de que no podían hablar, de que no podían hacer esto. Y ahora de golpe deben haber sacado el tema de salud, el tema de la escuela. Deben cobrar un montón de impuestos, que la gente se cansó. Y viene este tema de la violencia, de quemar, de destruir. Y eso, bueno, si miramos la historia... Pasa. Pasa. Cuando decías en esto, Elisa, a veces no nos queda otra cosa que defendernos por amor a la vida y a veces, lamentablemente, muere gente. Porque estamos asegurando la vida de todos para el futuro, ¿no? Sí. Ellos a nosotros nos están matando con los agrotóxicos, con la semilla. Nos están matando y están produciendo un exterminio silencioso. Y nosotros, desde la salud, lo tenemos que denunciar. ¿Cómo? A través de la interacción de los médicos, de los pueblos fumigados. Que ya lo tienen claro los médicos de Córdoba, los médicos de Rosario, que nosotros estuvimos participando con ellos. Uno dice, ¿y cuántos son? No importa. Ya empezó el movimiento. Lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, y yo no quiero ser, digamos, que genere esto del Garrahan, porque esto es un trabajo, digamos, como decís vos, fue de interacción multidisciplinaria. Porque, bueno, yo soy médica, pero trabajaba en el enfermero, trabajaba en el movimiento mismo de ustedes, que están generando otro tipo de vida. Y pudimos hacer ese, digamos, ese cambio en el Garrahan. Pero no fui yo, ni fue la enfermera de Garrahan. Fue también un empuje social que se está moviendo también en Buenos Aires, a través de los movimientos que están mostrando cosas y que están haciendo despertares en la mente, de abrirnos. Y bueno, cada uno, como decís vos, desde un espacio, está tratando de producir ese cambio, que puede ser revolucionario. Sí, si te pones a pensar también, vos te fijás en la huipala, y ahí habla de la diversidad de pensamiento. Habla de medicina, cada color tiene un significado. Y habla de medicina, habla de la tierra, habla del pensamiento político, cultural. No es que son colores que nada más representan un color y nada más, de una tela. Tiene un contenido real y hay que plasmarlo. Si vos te pones a plasmar cada concepto que tienen los colores de la huipala, decís, sí, pero esto ya estaba. Estaba y nada más que hay que mirar un poquito para atrás para poder generar esa conciencia que hay que darle a la población, de decirle, esto es transgénico, ¿cómo lo podemos cambiar entre todos? Porque capaz que solamente de un núcleo, o en la medicina, o en los trabajadores, de todos los ámbitos laborales, poder generar conciencia para decir, pero el que lo tiene que cambiar es la sociedad. Y la sociedad está dentro del gobierno. Y el gobierno es responsable de pedirle cuentas a esos terratenientes o a los dueños de la tierra, hoy, que tienen la tierra, que tienen otra forma de generar ese cultivo, que es transgénico, y los pueblos originarios no tenían agrotóxico, transgénico, ni siquiera grandes cultivos masivos de una sola cosa. Como él lo decía, todos los diferentes procesos de cultivo se respetaban. ¿Cómo generar en la sociedad de que uno está comiendo ese problema, que es el agrotóxico? Así es. Esto que estás diciendo vos, me vas a acordar ahora cuando fuimos al otro encuentro que se hizo en Liberá, en los esteros de Liberá, en Colonia Pellegrini. Ahí también se hizo un encuentro donde vinieron los compañeros de Paraguay, vinieron biólogos, médicos, abogados, cruzaron y vinieron a hacer el comentario de lo que pasaba, que comentaba vos. Y bueno, fue muy interesante porque ahí está otro tema, que son las arroceras. Las arroceras están utilizando agua del estero de Liberá, que es, digamos, la visión externa de lo que es un acuífero, que es el tercero en el mundo, más importante, que es el acuífero guaraní. El estero es la manifestación externa. Es un movimiento de agua de abajo hacia arriba, donde en ese estero convive toda una biodiversidad, ecosistemas en equilibrio. Pero, este aquí, que ahora con las arroceras, se arman terraplenes que dirigen el agua hacia el cultivo de arroz. Y esa semilla de arroz también es transgénica, pero necesita el doble de glifosato. Entonces, ese doble de glifosato se echa también a través de los aviones, es lo más común. Acá en la ciudad dijimos que no, que aviones no pasan y no fumigan, porque si no se lo leía a toda la gente de la casa, son más cuidadosos. En el interior lo hacen, pues bueno, nadie nos ve. Hay chicos que están en carnes por ser barrigueros. Ahora, con este tema de la arroz que me estoy dispersando es, la mitad del Estadio Liberá lo compró un señor que se llama Tompkins. Cuando yo me dirigía a Colonia Pellegrini, pasé por la puerta de la estancia de Tompkins. Está todo abierta la tranquila. Si yo quiero, me meto en la estancia de Tompkins. No me metí, porque, bueno, tenía que llegar a Pellegrini. Capaz que, bueno, uno dice, la estancia está abierta. Ahora, lo que me llamó la atención fue toda la exposición que hicieron los paraguayos, porque tienen un alto índice de malformaciones congénitas. Y ellos quieren también trabajar con nosotros. Porque en realidad no hay fronteras, que es lo que tenemos que entender. Se tienen que terminar las fronteras, porque la problemática, como dice Enrique, es la misma. En Paraguay vinieron los hermanos de Brasil y están hablando de lo mismo. Están hablando de chicos enfermos. ¿Y quién nos enfermó? Los agro tóxicos. ¿Por qué? Porque hay cultivos de quién? De arroz, cultivo de soja, cultivo de maíz, que son semillas transgénicas, que usan herbicida, que usan fertilizante. Todo lo mismo. Ahora, ¿qué pasó ahí que me llamó la atención? Resulta que el señor Tompkins es, digamos, entre comillas, el viejo verde. ¿Por qué? Porque defiende la naturaleza. Él no quiere que estén tirando venenos arriba del estereo libera, porque él se compró la mitad del estereo libera. Y su ventanale de su residencia, que lamentablemente, a pesar de que la tranquila estaba abierta, no me dio el tiempo para entrar y verla, porque se podía haber ido. Yo soy muy curiosa, pero bueno. Él quiere ver toda la biodiversidad. No sé cuánto vive ahí. Dicen que no vive todo el tiempo. Que viaja a otros lados, porque bueno, compra hectáreas acá, allá. Pero justo ahí compró encima de lo que es un acuífero. Y a él, ¿qué le está molestando? Le está molestando el glifosato. ¿Quién le está tirando el glifosato? Dos arroceras. ¿De quién son? Ah, no. Él no. Él es ecologista. Por eso dije, viejo verde. Viejo, digamos, no le quiero faltar el respeto al señor Tompkins. Un hombre de grande. Verde, porque dice que defiende la biodiversidad. Y es verdad. Él está defendiendo ahora la biodiversidad. Está como de nuestro lado. Está de nuestro lado. ¿De quién son las arroceras? Del grupo Clarín. ¿Y quién es el responsable del grupo Clarín? El señor Aranda y Magneto. El señor Magneto, no sé si acuerdan, con el tema de los hijos de la señora de Noble. Bueno, el señor Magneto, después que fallece, el dueño de Clarín, la señora se queda a cargo de Clarín. Pero el señor Magneto, después de varios años, se da cuenta que la señora estaba con el diario y estaba como que necesitaba estar ocupada. Y es el que trae esos dos hijos que tiene la señora, que dicen que son hijos de padres desaparecidos. Quizás no sean hijos de padres desaparecidos, pero toda la forma en que se adoptó a esos niños es una forma, digamos, media extraña. A eso vamos, porque ahora dicen todos, ¿vieron que no es verdad que la señora de Noble no son hijos de desaparecidos? Puede ser que no sean, pero la adopción no fue, digamos, de una forma como corresponde. Y hay mucha gente que hace adopciones como no corresponde, pero la señora de Noble sabe cómo tiene que manejarse dentro de una sociedad. No es una señora de otro lado que quiere tener un hijo adoptado y lo consigue porque se lo regala una amiga, que sabemos que suceden esas cosas. Que la señora de Noble tragreda esta forma de adopción ya es llamativo la fecha. Bueno, ¿a qué voy con esto? Las dos arroceras son de Soros, que es un húngaro que es multimillonario y que vive en Estados Unidos, y de todo el grupo Clarín, que él no sabe cómo combatirlo y quizás nos está usando nosotros los movimientos sociales, donde participamos médicos, biólogos, los pueblos originarios, interdisciplinarios, porque esta lucha es interdisciplinaria y tenemos que tomar conciencia que desde cada espacio tenemos que abrir las mentes, porque si no, esto nosotros no lo puede arreglar la salud, no lo puede arreglar el pueblo originario solo, no lo puede arreglar la gente de la ciudad sola. Tenemos que estar trabajando en integración. Entonces, desde cada espacio y desde la integración producimos una acción como esta que sucedió en el Garrahan, que de golpe, bueno, pudimos traer el tema de la salud y decir que desde la salud nosotros tenemos que tener claro qué está pasando con los chicos enfermos y no pensar que tuvieron la mala suerte de enfermarse. Tiene que tener una causa. Como dicen, medicina basada en la evidencia, a veces no podemos hacer medicina basada en la evidencia, tengo que creer en lo que me dice la madre. Yo lo llevaba, como me decía en Corrientes una mamá, lo sacaba al patio porque pasaba el avión y quería que mi hijo viera lo que era un avión. Entonces, no me di cuenta. Es una mamá que tenía la nena internada en el Garrahan. Y no me di cuenta que ese avión, lo que tiraba, era un agrotóxico. Y resulta que mi hijo tiene una leucemia y yo me siento culpable porque yo lo miraba, lo llevaba a que mirara el avión. Cuando escuchamos eso, por lo menos a mí y creo que a todos, porque yo no me creo a ninguna ser especial, es una cosa que tenemos ninguna medicina basada en la evidencia. Hay cosas que, bueno, en los congresos, para debatir con Singenta, con Bayer, tenemos que llevarlo, porque si no van a decir, ¿y ustedes qué están haciendo? Entonces, desde algún plano, nosotros tenemos que sacar el tecnicismo como médico. Pero después, desde otro plano, nosotros con algunas pruebas, por la simple mirada, se alcanza. Yo creo que alcanza y tenemos que enfocar ahí para ver, investigar, conocer, saber, hablar con la gente y creer lo que la gente me está diciendo. No puedo subestimar a los pobladores, a los pequeños campesinos que están sufriendo, que me están diciendo que a mí me golpean, que a mí me sacan de la tierra, que cada vez me corren, que cada vez no tengo lugar para hacer mi casa, vivir del bosque, vivir de la tierra que tengo, plantar mis semillas. Todo eso es causante de esta enfermedad social. Porque ya es una enfermedad social de locura, si no entendemos que todo esto trae enfermedad. Yo escuchaba y me acuerdo que decían antes, si querés estar tranquilo, ándate al campo, a vivir, estás alejado de todo. No, al campo no me voy, ya está. Decidí que me quedo acá, que la lucharé, pero mirá si me fumigan todavía. Mirá, cuando hablaba... Qué malo, Enrique. Te están escuchando tus hermanos que están en el campo. No, y mis hermanos. Seguro. Cuando vos estaba diciendo algo, el tema de los esteros, igualmente, como en el sur también, hay muchas tierras que se compran, ¿los esteros pueden ser vendidos? No, me parece que no. Mirá, eso es una reserva natural, pero viste cuando uno habla con los abogados, y habla con frases esquemáticas de patrimonio de la humanidad. Patrimonio de la humanidad, el imperio dice, yo soy la humanidad, entonces esto es mío. Entonces se quedó con la zona tuya, de donde vení vos. Claro, entonces todo lo del norte es de la humanidad. Ahora están ellos, pusieron un hotel de cinco estrellas frente a la ruina de los Quilmes, para que vos veías al cementerio, veas cómo vivían, unos pueblos que estaban por ahí, viste, que estaban en Jujuy. Entonces se están mirando de la ventana toda una civilización, toda una cultura que nosotros tenemos que defender. Rodríguez Pardo hablaba del agua, ojo, cuando te dicen que el agua es un derecho de todos, es decir, como a veces las palabras, claro, te lo acomodan a piacheras. Y bueno, lo de la reserva es también, nosotros tenemos, estamos trabajando con gente que, digamos, abogados, para ver cómo nosotros tenemos y conseguimos avanzar sobre un territorio, ¿sí? Ver después cómo ese territorio donde hay biodiversidad que tenemos que cuidarlo, ¿qué nombre le vamos a poner? Porque después se lo apropian, porque ahora se apropian hasta de la palabra, hablan de palabra dignidad, honestidad, responsabilidad, y están mintiendo. La palabra significa un montón de cosas, y nos robaron la palabra porque la utilizan las corporaciones diciendo que es un modelo de desarrollo, un modelo de crecimiento, un modelo de avance, ¿y qué avance? De avance de enfermedades. Entonces, todas esas palabras que antes nos decía nuestro padre, ¿no? Vos tenés que estudiar, vos tenés que avanzar, tenés que, vas a ser alguien, tenés que progresar, hay que tener mucho cuidado, tenemos que ver ahora qué es la medida de progreso, qué es la medida de desarrollo, porque para las corporaciones es muy diferente que para nosotros que venimos, digamos, de los pueblos, que estamos resistiendo con la cultura del pueblo que vengo yo, que vengo de origen ucraniano, que son campesinos ucranianos, de que venís vos, de que viene ella, de todos, que estamos integrados y creo que tenemos algo en común, y el respeto primero por nosotros mismos, después, por lo que nos rodea. ¿Qué te voy a decir cuando vos decías esto? Y me acordaba también del tema de Paraguay, que cuando vos decías esto... Se gustan los paraguayos. No, porque... Son divinos los paraguayos. Y hablabas del tema de la civilización, no el tema de esto. En realidad, ellos, por muchos años, migraban, porque cuando llegó la civilización, ellos entendían que la tierra estaba empezando a estar enferma, y estaba enfermándose porque lo traía la civilización, la enfermedad. Entonces se hacían esas grandes migraciones que eran en búsqueda de la tierra sin mal. Se alejaban de todo esto y llegaron al Atlántico, al Pacífico, grandes comunidades, y al norte y al sur también, porque buscaban justamente volver a estar en contacto con la tierra como antes de lo que habían llegado los civilizadores. Eso era la búsqueda de la tierra sin mal. Eso, los pueblos guaraníes, no solamente los paraguayos, digamos, ¿no? Claro, sí, se alejaban de esto. que no quieren estar con la civilización, porque entendieron, aprendieron, a fuerza de ver que murieron un montón de hermanos, que esa civilización es muerte. Entonces, por eso hay que tener cuidado con el término civilización, porque lo podemos seguir usando, pero como lo están usando ellos, me parece que no. de hecho, yo estuve participando con Enrique, con vos también, en unas charlas que hicieron en la universidad de ahí en Puan, que hablábamos de Atucha 2. Ah, sí. Eso es algo que uno, es difícil generar conciencia en la población, porque la falta de conocimiento, ¿no? que por suerte hay gente que sí tiene el conocimiento como Rodríguez Pardo, que te hacen dar cuenta de la problemática de que el gobierno quiera, quizás, yo lo llamo como algo que lo quiero ironizar, pero no lo quiero ironizar, como que el gobierno no sabe el problema que puede llegar a generar, pongamos. Pero en realidad, ahí sí hay gente, como científicos, que sí le dicen al gobierno de que ahí están generando un problema gravísimo. y si llega a ocurrir algo ahí adentro en Atucha 2, que es acá no más, que es agua también lo que necesitan esos generadores y toda la problemática de contaminación que puede llegar a existir ahí, puede ser catastrófico, pero ¿cómo generar conciencia en la población sobre ese problema? Bueno, nosotros estuvimos ahí, estuvimos en la movida de Atucha, nos quedamos esperando que saliera la gente y vimos cómo la gente salía como en castas, primero salían los que tomaban los ómnibus, la bicicleta, después salió un micro de adentro ya cargado de gente y después salieron las 4x4, los coches lucosos, que salió, digamos, toda la dirigencia. Entonces, ahí estábamos llevando volante y yo tuve la oportunidad de, bueno, que una de esas 4x4 se abría a bajar el vidrio y me dijeron ¿y vos qué tenés ahí? Yo tengo esta información. Entonces, le di la información, el papel, y dice, nada, pero esto es una porquería y me la tiró. Y eso, a mí también, me dio una sensación, esa violencia, a mí me generó una violencia, que era lo que hablábamos a mí. Entonces, ¿qué hice yo? Agarré el papel y se lo volví a tirar en la cara y le dije, mirá, no te hagas el piola porque vos sos un ingeniero y vos sabés que todo esto es un desastre porque después vas a venir a la opita y te tenemos que atender nosotros a vos. ¿Entendés? Entonces, todo esto está interrelacionado, lamentablemente, porque la energía nuclear mata y no es, digamos, contaminante, no contaminante como dicen ellos, es contaminante porque utiliza elementos que siempre van a producir una fuga y también ocasiona enfermedades. Hay que tratar de que la misma naturaleza nos provea de energías alternativas. Porque la naturaleza es aire, bueno, nosotros tenemos una Patagonia, siempre nos dijeron a este país que tiene un montón de cosas y es verdad, pero nosotros tenemos que aprender a concientizar para la utilización del viento, para hacer la energía eólica, del sol, que tenemos todos los salares, donde eso produce un impacto, digamos, fotovoltaico impresionante que se puede mandar a través de comunicadores para producir la energía. Y después hay otra que es la energía del reciclaje, de la basura, que en muchos países se usa. Y acá tenemos la suerte de que en las universidades hay mucha gente acá que tenemos, que uno va conociendo a través de los movimientos, que está haciendo cosas increíbles. En la Universidad Nacional de Rosario hay unos ingenieros que hicieron unos biodigestores que se pueden usar en una casa o se pueden usar, digamos, en una casa no porque uno puede tener, es muy grande, digamos, en una comunidad donde uno tira los residuos orgánicos y el biodigestor lo procesa. Entonces, ¿qué produce eso? Bueno, produce elementos orgánicos para fertilizar y después produce un gas que lo puedo usar en mi casa y después lo puedo almacenar y puede producir una energía y yo una energía la verdad todo el día para qué la quiero. No sé, de día podemos usar el sol, abrir las ventanas, que pasa, claro, estamos acostumbrados a la civilización, ¿no? Prendamos la luz, usemos la ropa, usemos todo, todo conectado, el microondas, pero resulta que todo eso tampoco es sano porque el microondas, bueno, por fin damos el microondas y después nos dimos cuenta que trae un montón de cosas. Entonces, tenemos que repensar eso, como dice Enrique, de vivir de otra manera, que no sería que nosotros no quedáramos sin nada, que vamos a hacer unos diferentes porque no tenemos lo último de lo último. No. Quizás, no sé. Hay muchas cosas, sí. El tema también de uno cuando tiene un chiquero puede producir gas. También. El tema de los corderos, el tema de los corrales, los corrales se producen gases, digamos, si uno no lo sabe. Y allá en el norte tenemos todo un corral. Allá en el norte ¿quién no tiene un corral? Tenemos 100 cabritas por ovejas y cerdos y esas cosas. Bueno, eso, ahora que hablás que yo me olvidé, lo quería mencionar. La observación que se tiene del interior es que los animales abortan. Por ejemplo, las cabritas, todo lo que tiene la gente para su cría con los agrotóxicos. Se observó que todas las cabritas al primer o segundo mes abortaban la cría. Sí, sí. Entonces la gente empezaba a perder su sustento. Es otro tema. Además de producir la enfermedad en la gente, los animales abortan y también se mueren. Porque el agroquímico o agrotóxico, que lo llamamos así, actúa sobre todo lo que es biodiversidad. Claro. Vamos un cortecito y volvemos en un ratito. Sí, y volvemos porque creo que tenías imágenes, ¿no? Ella tenía imágenes. Y trajimos las imágenes de la gente de vecino. Algunas imágenes se pasaron, vimos un par de imágenes. Vamos un cortecito. Sí, fue tan interesante que se nos fue el programa escuchando a Elisa y ya estamos terminando. Bueno, hacemos una pausita y después cerramos. ¡Gracias! Un saludo olvidada sin pretextos viene de un tiempo que no tiene fin desidia sin fundamentos voces y voces que quieren gritar batallan contra el silencio el genocidio y la destrucción al pitar A cielo abierto El nombre de hoy se pierde en ese ayer Registrado en su memoria Callada mano por un señor ¿Quién? Que olvida siglos de historia El salvajismo fue de aquel que conquistó ¿Quién puede hoy entender que aún no se terminó? ¡Gracias! El mundo, judía y desierto, como un volcán con su lava azotó, y el derrotero fue eterno. El vencedor nunca tuvo piedad, inspirado en su avaricia. El vencido nunca pudo asociar, descubrimiento y conquista. Silencio hiriente que insiste en ganar, sobrevive en la opulencia. Fortaleza de los de ayer y hoy, dirigentes de esta tierra. El salvajismo fue, de aquel que conquistó, quien puede hoy entender, ya no se terminó. Fortaleza de los de ayer y hoy, dirigentes de esta tierra. Fortaleza de los de ayer y hoy, dirigentes de esta tierra. ¡Gracias! ¡Avia yala! ¡Ven a ir mirando! ¡Avia yala! ¡Ven a ir mirando! ¡Avia yala! ¡Traten de seguir conectados a él! ¡Avia yala! Matapi Aftapitincu Séptimo encuentro regional de bandas de Sicuri 500 sopladores de Bolivia, Chile, Perú y Argentina reunidos en Buenos Aires Los esperamos el sábado 20 y domingo 21 de agosto en el Parque Los Andes Avenida Corrientes y Jorge Niuri, de 15 a 22 horas Entrada libre y gratuita ¡Gracias! 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 RNMA Red Nacional de Medios Alternativos www.rnma.org.ar Red Nacional de Medios Alternativos ¡Gracias! RNMA ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá estamos nuevamente, los hombres se fueron, nos dejaron a las mujeres solas. Elisa, antes de cerrar ya el programa de hoy, vos trajiste un material, un video cortito. Contanos de qué se trata, si lo vemos y después sí. Bueno, en realidad el video es de la gente de Córdoba, de Pueblos Fumigados, que empezaron a trabajar con el tema de, digamos, la denuncia a través de la salud. Y bueno, el que va a hablar es el doctor Medardo Ávila, que es el jefe de pediatría y neonatología del Hospital Clínicas de Córdoba. Bueno, vemos entonces el video. La situación es grave, en una situación de un área muy grande en nuestro país, donde vive 12 millones de personas, y que, donde todos los años se produce la fumigación de 300 millones de litros de agroquímicos. Y esto genera una situación de como son 12 que se van creciendo y que se van repitiendo. Empezamos, hace 10 años, la gente del pueblo viene denunciando que ven que aparecen enfermedades diferentes. Ahora están enfermedades diferentes, son cada año más frecuentes, ¿no? El más nocivo de todo es el glifosato, sobre todo por la gran cantidad que se usa, ¿no? Eso no hay duda. Si bien, particularmente, comparándolo con los otros, sería menos tóxico que el endosulfano, o sea, que el endosulfano se usa 4 millones de litros, y el glifosato está mucho, está usando 200 millones de litros, pero la misma gente, entonces, cuando comparamos dosis contra dosis, más allá de que el glifosato sea menos tóxico, tiene que más consecuencia de estar produciendo. Y más cuando el sistema, el sistema incluye mezclas permanentes de agroquímicos, no hay una ley nacional de agroquímicos, el CENASA, que es un organismo que depende del Ministerio de Agricultura, tiene un consejo, un directorio donde participaban las Misas de Enlaces, las Cámaras de Productores, y el Ministerio es un organismo vinculado exclusivamente a la producción, y mirándolo desde el punto de vista comercial, y se le pone, autoriza los tipos de plaguicidas que se usan en la Argentina. No hay una mirada de salud, menos de ambiente, mesa a mesa. Está en una mesa donde termina el tigre, la pantera y el león, que van a hacer con el pobre ratoncito que vive, abajo de los aviones que pasan muy bien. Esa es la realidad en Argentina. Eso se ha presentado un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, en este sentido, por uno de los temas que planteamos es que no se fumiga más por vía aérea. En Europa no se fumiga más. Está prohibido en el año 2009 en todos los países de la Unión Europea, y la Argentina se sigue haciendo. Y es realmente criminal fumigar por vía aérea, porque la dispersión de su vénito termina llegando a eso que es donde vivía la gente. Bueno, Elisa, contanos un poquitito sobre el videíto. Bueno, el videíto creo que fue claro, muestra el tema de la fumigación, el uso de los aviones, no es la única forma de tirar el veneno. También se puede usar con una mochilita que pasa en la zona de emisiones, la gente la lleva cargadita en la espalda, y van con los hijitos. ¿Por qué? Una cosa que no conté. En el tabaco, cuando fumigan, la gente, resulta que el tabaco fumigado pesa más que el otro. La gente empezó a hacer cultivo orgánico, llevaba la cosecha y no la querían. Dijeron, te dije que plantaras las otras semillas. O sea que es como una obligación. Si no, no tienen dinero para poder, digamos, mantenerse. Los obligan a usar la semilla transgénica. Bueno, el video trata de todo el tema de la salud a través de un colectivo que está trabajando en todo el interior de pueblos fumigados, donde está gente de la Universidad Nacional de Córdoba y gente que salió en el video de la Universidad Nacional de Rosario. El doctor que estuvo es el doctor Medardo Ávila, que es de la Universidad de Córdoba. Bueno, seguramente en próximos programas vamos a continuar con esto. Y por ahí, en alguna oportunidad que vuelva a Buenos Aires, podamos contactarlo, invitarlo, armar un programa con la participación de él, así como vino en esta oportunidad para la charla de Garraja. Sí, él dijo que vamos a empezar a trabajar juntos, porque vamos a tratar de formar un colectivo de pueblos fumigados en Buenos Aires. Así que bueno, acá tienen un espacio. Gracias. Vos me hablabas de las personas que están interesadas o pueden estar interesados en recibir más información sobre esta red de médicos de pueblos fumigados. Sí. Que se dirijan a la dirección de mail del programa vía ya la... vía ya la... No, vía ya la... vía ya la tv... Arroba. Arroba gmail.com. Disculpen, ¿no? vía ya la tv... arroba gmail.com. Que se dirijan a este mail y nosotros le pasamos, los conectamos, le pasamos la información sobre todo lo que se charló en este programa. Sí, y todo lo que quieran saber, lo que podamos colaborar, los archivos van a estar a disposición de la gente, porque tenemos que colectivizar y socializar la información y el conocimiento. Bueno, Enrique... Quería decir, la semana que viene está el tema de la UAC, la otra semana, en Quimilí, ¿no? En Quimilí, la semana que viene, 19. ¿Vos estás viajando para allá? Sí, creo que sí. Voy a ir porque... Porque, digo, para que la gente sepa, Elisa está en la UAC, está... No, anda en todos los lugares, está el tema de las mineras, el tema de Atucha. Es una hermana que está comprometida con... Bueno, en realidad está comprometida con la lucha. Sí, sí. Entonces, por varios frentes, pero está la lucha, ¿no? La misma. Claro, y agradecer otra vez por estar acá. Creo que tenemos un par de fotitos del Inti Rain. Sí, mientras nos vamos yendo, no queremos dejar de pasar unas fotos que trajo Natalia sobre la ceremonia de la Pachamama en Intihuasi, en el Centro Cultural en San Miguel. Así que mientras nos vamos yendo, van pasando las fotos. Y nos despedimos hasta el próximo jueves. Entonces, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Bueno, muchas gracias, Elisa. No, gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Estamos esperándolo el jueves que... Digamos, el jueves que viene acá en este canal. El día sábado a las 2 de la tarde en Puente de la Noria. Les vamos a esperar también la semana que viene con el Matapi, Aptapi Tinkus, ahí en Parque de los Andes. Y bueno, mañana está la película a las 6 de la tarde, a las 18 horas en Congreso, al aire libre, cerrando la jornada de Pueblos Originarios con la Pachamama acá en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias otra vez, Elisa, por estar acá. Agradecerle al Chino, a Nati, estaba también la otra hermana, Ernestina, y a París, que es al otro lado. Y bueno, siempre está acá con nosotros, acompañándonos. Y nos estamos viendo la semana que viene. Y vamos con las fotos, Nati, viéndolos, y decirle que estas fotos que vamos a compartir son las de la Pachamama de Intiguasi el día domingo que pasó. ¿A dónde está? En San Miguel. ¡Santo a Dios! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Ay, ay, 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 me voy a volar y usted aquí esclavo de andar. ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!